Primer Pokémon ¡Uuuuh! No me lo puedo creer ¡Uuuuh! ¡Dios! Entonces yo me quedo con un espinar acá ¿Apestoso? Os juro que me parto los huevos ¿Qué pasa, compitrinos? Bienvenidos a Pokémon X Y Z ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque se está descojonando ¿Qué le pasa a X? No sé, porque estáis patados en la cabeza Bienvenidos, compañeros Antes de nada, recordad que tenéis un sorteo activo en el canal Un sorteo de esta serie Que es una copia de Pokémon Diamante Y Diamante Brillante Perla Reluciente Lo tenéis debajo de Oedi Y ya está Y que vamos a disfrutar, ¿no? ¿Quieres contar algo, compañeros? No tomen en cuenta que Echo se acaba de tomar un whisky Por eso se está riendo Así que vamos a ver ¿Quién lo capturó hoy? Porque probablemente ustedes tengan más dragones Bueno, a ver, hoy nos toca ir por aquí a la derecha Que tenemos nuevas capturas Hay que entrar primero en el... En el... De los fósiles ¿Nos dan un fósil? Nos dan un fósil Nos dan un fósil Yo creo Crédili Aunque no es el fósil de Crédili Espera, ruleta de fósiles ¿Ruletita de fósiles? ¡Oh, y se viene ruletita! Me encanta Me sirve Vale Si tienes un poco de sesión en Genesis Avísame Sí, lo tengo En el PC guardadito ahí Lo tengo Está ahí preparado para salir en cualquier momento Chicos, ¿qué has comentado? Chicos, ¿qué has comentado? Con esta chica de aquí Uy, para el furfru Uy, para el furfru Hola, hola, hola Para el furfru Eso puede ser muy duro Uy, para el furfru Para el furfru Espérenme, espérenme Que se lo voy a equipar Esto es objeto full competitivo Esto Sí, sí, sí Ah, por cierto Yo tengo un Magikarp Que va a evolucionar Antes de ir a capturar ¿Me lo permiten? Sí, sí Me permiten ese Dale, lo permitimos Perfecto, gracias Porque si no, va a morir Yo también, chicos Yo también estoy a A un solo nivel De que me evolucione un Pokémon Igualmente ¡Oh, aprendió bote! Ah, Blitzel Blitzel Está a un nivel de evolucionar a Cepstrica ¿Aprendió bote? ¿Ya? Aprendió bote al 20 Del loco No es Del loco Y tiene la habilidad Cobardía como Magikarp Por lo que Cuando sea Jaraos Ahora que está evolucionando Va a tener Autoestima Por lo cual No está rico Está rico Ahora se imagina Tiene el gasaneo ahora Me pego un tiro Con mi suerte Con mi suerte Yo creo que podría Podría llegar a pasar Vale Pues cuando queráis capturamos Yo estoy encima de Redhorn Ya Yo también Dame un segundito Dame un pequeño segundito Que además Malicioso me quiere aprender ¿En serio? Cuidado, eh Cuidado, malicioso Mejor que salpicadura Me parece que es Esa es la primera vez Que veo a alguien En enseñarle malicios A un Pokémon Increíble Sí La verdad que Así me va ¿Capturamos? ¿Le damos o qué? ¿Capturamos? Perfecto Para el gimnasio Me van a tirar un romperrocas Y me lo van a matar Pero bueno No sale nada No sale nada Seguirá avanzando Vale Vale, primer Pokémon de ruta A ver que le sale Un Dragonite Torkoal Bueno, está guapo, eh Primer Pokémon de ruta Que es un Otro Torkoal Cacnea No sé ni qué pensar A ver, Cacnea Un Torkoal Y sin sequía O sea, tiene un humo blanco Literal Igual que yo, bro Igual que yo Qué putada No sé qué pensar de Cacnea, tío Para el gimnasio está bien, eh Sí, y para el Roca, sobre todo Ah, pensé que decías el Torkoal Ah, amigo A ver si tienes que me estoy preocupando por ti La verdad Yo estoy bastante preocupado por los tres La verdad que yo Soy así generoso Y Cacnea puede llegar a tener absorbida agua Let's go Capturadísimo ¿Ah, sí? Sí ¿Quién? Eso me gustaría A eso le daría un buen like, eh Cacnea Puede tener absorbida agua Bueno, Cacturno es un Pokémon No es mal Pokémon, Cacturno, eh No, no, no No me desagrada Es que la La doble debilidad y tal Tu putada El bicho El bicho se lo explica un poquito Yo creo que no he puesto más motes en mi vida, eh Literal Javix, wow Si el motecito Me dan un mote que así no busco El mío se va a llamar Sanguchito Yo te doy uno, si quieres De locos Dale, Eko Tom Tom ¿No le habías puesto antes Tom a uno? Bueno, no me importa Tom, me sirve Sí, sí, yo lo he puesto Sanguchito el Torkoal Sanguchito el Torkoal, chicos Ah, que tu Cacnea se llama Tom No Ah, amigo Bueno, mi Torkoal se llama Tom Vale, segundo, Ruta Me cago en todo, tío Cacnea, no puedes capturar No puedes capturar Tío, yo quería un Sandile Que tienen que salir aquí Sandile, macho He querido un Sandile No puede capturar Ya lo he pillado yo Ahora es cuando me sale a mi Torkoal Y nos reímos Segundo Pokémon de ruta Nooo ¿Dónde te sentaste? Ojalá me salga a mí también para reírme nada más Traca, traca, traca Intimidación, mierda Bueno, a ver Segundo Pokémon de ruta ¿Qué es? Un SUNDINE SUNDINE Bueno Si no tiene intimidación, tiene autoestima Tiene autoestima Ah, voy con doble autoestima de locos Bueno Yo tengo doble intimidación Qué rabia, tío Voy a cambiar de Poké porque lo mismo me lo matan Y yo, la verdad No, no te quejes, Javix Tú tienes que decir Vale, me lo merezco Sí, sí Se queja Y llora Y llora Me encanta, me encanta Yo me alimento de las lágrimas de Javix Ese es mi embargo Prefiero tener un cruco de león dragona No, que suene estúpido Prefiero tener un cruco de león dragona No, hombre, no, hombre, no No me digas esto ¿Dónde te sentaste? Para gimnasio está guapo, eh Tener un tipo de tierra Es que O sea, es mi segundo Pokémon favorito Después de Tepic Entonces es como Ah Eh, Javix Podemos hacer una negociación Eso es lo que iba a decir yo Qué rico Una triple negociación Qué rico ¿Cuál es la negociación? A ver La negociación es No sé A ver, Eko Proponemos algo Yo no sé, la verdad Yo iba a decir Te cambio a mi Sandile Por tu Dragon, eh Directamente Es que yo tengo Me viene muy bien Sandile Para el gimnasio Ya, esa es buena Venga, chavales Los dos a por el árbitro Y yo me pillo a Sandile No No sé si salgo ganando Tierra siniestro Qué rico Oye, mal no está, eh Además Sandile Aprende cosas Cosas, lucha Sandile Sí Sí, Sandile No es un Crucodile Para el gym Pero bueno Claro, sí Pero Repito Tus lágrimas Son mi almuerzo Así que creo que me lo voy a quedar Son Son mi alimento Rico Soy el que menos hatea Y al que Soy el que menos hatea Y al que más hatean Fantástico Vos viste la suerte Está siguiendo, ¿no? Todavía queda mucho De compensar, Javix Todavía queda mucho De compensar Exactamente Pero Ahora yo creo que es momento De que la suerte compense Me capturo un rico Veldum Metan para el gimnasio Y Creo que Estamos todos felices Cuadro y Shant Capturamos Venga Sin más dilatación Perfecto Hay Pokémon de vento Hay Pokémon de esos que caen Y Pokémon que salen Primero Pokémon de ruta Es que marea la cámara Creo que hay alguno Creo que el matchup Vamos a comprobarlo Es forzado ¿Puede ser? No creo, ¿no? A mí solo me marea la cámara Sí, marea un poquito Sí, a todos Mira si sale siempre Yo es que no he ido por ahí, Eko A ver Creo que Me sale una sombra Me sale un Spinarak Pero una sombra Me sale un Spinarak Sí, es que es donde Es donde están los encuentros Pero no ¿No hacemos como el Benepid? ¡Oh! ¡Un Kagan Kagan! No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Dios! Entonces yo me quedo con un Spinarak Apestoso Si consigo Una Eh Mega Kagan Gascanita Vamos Una Kagan Gascanita de estas Se caga la perra Tú tranquilo, Ede Primero lo tiene que capturar Eso es cierto Eso es cierto Bauti Perfecto Eh, un Machop ¿Cómo entraba un Machop Para el gimnasio? No estaría mal Para el gimnasio es muy fresco Sí, sí, sí Mejor que un Spinarak Es mucho mejor A ver Es que esa comparación No hay color, eh Folagor te diría que ese es el mejor Pokémon Que has podido capturar en el mundo Me salió de una sombra Así que, para mí era como el Benefit No tendría que haberlo capturado Pero No, no, es que solo salen aquí de la sombra, eh ¿Ah, sí? No salen salvajes normales Solo salen de la sombra Bueno, chicos Creo que he llegado al momento Fijaros Me comiense un Pagón de Ruta Mi Machop Otro Spinarak Se va a llamar Crocodile Perfecto Moralmente está conmigo A ver Hay que decir que A ver Te viene incluso mejor Porque un Crocodile Si tienen ahí al Cradili Sí Te revienta Me la suda Me la suda Prefiero a Crocodile Es un rico laberinto este Ahora Uno Dos Otro Segundo Pagón de Ruta ¡Vamos! Tengo un Ganga ¡Sí! ¡Gangascan! ¡Gangascan! ¡Mega! ¡Mega Gangascan! ¡Puuu! ¡Ves, hay un paras! A mí también, güey ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! Echo, chequea si Echo, creo que es uno de los Pokémon Que te puede traer un fósil Gangascan O sea, chequealo No, no puedo creer Sería increíble Creo que puede venir con un fósil Nah, espérate Este mote va a ser increíble Este mote va a ser increíble Tengo que poner solo a alguien increíble Eh... ¡Luismi! Creo que a Luismi no le he puesto mote Creo Aunque si se lo he puesto Pues ya lo cambiaré Si se lo puse Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Lo siento, Luismi Espero que no tengas mote La verdad Bueno, Edi Eh... La verdad que Paras Paras está muy bien ¿Otro? ¿Segundo? Yo también, tío Paras Nah, le va a ser un Mega Herodactyl Paras, paras Paras Bueno Pillamos Pillamos todos De locos Me voy con dos Pokémon bichos Capturados Perfecto Es verdad, tío En una coja Nadie Nadie Absolutamente nadie Quiere el mote de Paras Así que el Paras Se va a llevar Kaka Perfecto Zorullo Venga, Zorullo Voy a gastar las Pokéballs ya Porque es absurdo Seguir matiendo Pokéballs Aquí en esta ruta ¿Te imaginas? Tío, ¿te imaginas? Hay que decirte Lo he capturado He capturado el Kangaskhan En la primera Superbola Ha sido increíble Qué potra Piedra dura Estoy disfrutando Un montón de la serie Les quería comentar Que no nos olvidemos Que el gimnasio Es combate doble Garro umbría Uh, garro umbría Yo también he llegado ¿Es esto? Garro umbría para el gimnasio Por si tiene un Lunaton Y un Solrock En el combate doble Es buena Es buena ¿Pero dónde lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? ¿En la cueva, chicos? En la cueva Lo siento No os voy a decir dónde Mira, Solrock Hablando del Rey de Roma ¿En serio? ¿Me hace pelear sí o sí? Le dije que no Y me hace pelear sí o sí ¿Prefieres estar al margen Y no meterte en líos? Sí Pues venga, lárgate Ah Es que había que decir que sí Es que había que decir que sí, Oeddy Ah, yo pensé que me decía Bueno, perfecto Un hundur Es que Oeddy Oeddy es increíble O sea, Oeddy está en otro nivel Nah, me pasa por no hablar de texto Ah, aquí tiene Está el 28 Está el 28 La música está guapa ¿Qué? Está el 28, hundur Bueno, pues le voy a decir que sí Eh, pelén, pelén Pelén What's up? Hypnosis Hypnosis Voy a tirar Danza espada Para reventar ese guacho Debe ir super diente Se come el casco ventado Me quita mitad de vida Pero se come el casco ventado Nah, este Ahora soy imparable De locos De locos Mi furfrú De locos Mi furfrú Es muy bueno furfrú Me encanta Estoy muy contento Golbat 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 Triturar guacho A ver cuánto me quita Snorlax Bueno, 27 Me baja la defensa Eso no me gusta Por cierto Si alguna vez notáis que mi micro está un poco roto No sé por qué me ha pasado Que alguna vez grabando Ha grabado mal No sé por qué El audio Te imaginas Si alguna vez notáis que mi micro está roto Es que está roto Vale O sea, no Ah, que tiene No, me pego Tóxico Tiene carga Tóxico Carga tóxica el Golbat No, no, no Tengo a Snorlax en vida roja No, no Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Por ahí Sí que no paso Te voy a meter un ataque ala Tiene respiro también Te voy a meter un ataque ala A ver si con busquen No, no Te lo dije ¿Qué ha pasado? Te lo Te lo dije ¿Lo ha matado? Rip Con busquen Con Swords ¿Cómo no lo he matado, tío? Eh, de Full Mineral Y me voy a hacerle puño trono Le hago puño fuego ¿Soy idiota? No, no Pensaba que me iba a hacer un crítico Menos mal Eh Que no sé qué estoy pensando, tío ¿A qué estoy jugando? A Mario Bros Golbat Si aprende tóxico Para el crey Ojo Ojo con Golbat Que quizás lo sigo para morir Tiene respiro Para morir Esa es la mentalidad Exacto O sea, estoy pensando Quien muere Golpe crítico Mi furfro es Dios Nada, furfro es muy bueno A vueltos amigos busquen así Por los loles, tío Soy idiota Un macho Furfro es muy bueno Espérenme que estoy diciendo Me la juego Me la juego Me la juego Vale, no me ha atacado Es que creo que Creo que estaba en rango de morir Pero no podía cambiar Menos mal que ha cambiado ataque Me la vamos a XP Bien Tengo que pensar más lo que hago, tío No puede ser que me caiga Golbat Golbat Rayo confuso Tío, la verdad es que Hay una cosa que me viene muy bien De mi equipo Y es el Protean Del Flogadier Cambiar de tipo Es que es una cosa Te lo juro Simplemente otro rollo Cambio a tipo hielo Puño hielo Para Golbat Tú, pero Cómo pegan estos Uy, ese monkey Uy, ese monkey Uy, ese monkey ¿Con qué está luchando Eko? Contra un Wachog Lo que está peando Es ese Wachog De locos Uy, uy, uy Tú, tú, tú O Eddy Wachog me ha dejado Snorlax en vida roja Y él le seguía full de vida O sea, imagínate Sí, yo porque tenía Forfru Con el que has comentado Que aguanta una locura Pero, sí, sí, pega, pega Oye, ¿cuántos Pokémon Tiene este tío? Que me gusta estar un poco tocado, eh ¡Un Mawile! ¿Me dejan capturar a Mawile? Vale, ya está, ya está Con Intimidate Eh, si me dejas capturar un Sandile Si me dejas capturar un Sandile Me encantado Una capturidad extra Mawile Y me dejáis revivir a mi Combustion ¿Eh? No, es que no quiero que tenga Crocodile No quiero que tenga Crocodile Tío Pero Mawile, Mawile Eso es por picarme Eso ya es por rayarme No por otra cosa Mawile tiene mega, eh Mawile tiene mega 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 Tío No te rendo me haga Mawile Porque yo tenga un Porque yo tenga un condenado Ah, encima este Con cosas Tiene intimidación Tiene ataques Yo compro el trato Yo compro el trato Si queréis No puedo No, no puedo No puedo No puedo Cabrón, tío Yo quiero a mi Combustion Que acaba de morir No puedo, no puedo No puedo Que voy a perder una serie No puedo dejar que se gusten ustedes No puedo Lo mío es que darme lo que estaba Porque la acabo de cagar Otro Mawile Es una señal Es una señal Yo diría que al contrario Deberías buffarte Deberías buscar buffarte No, eh No me vas a hacer No me vas a hacer la psicológica No, me he metido tu combate No vas a tener el croco ahí Combate doble, tú Ah, ¿en serio? Sí, con el rival Ah, con el rival Vale, es verdad Me tengo que ir a curar eso Gulpine Chicos He abierto con Spur Lo has reventado No lo vas a violar No, es que si es combate doble Me voy a ir a curar Explotado Pero es combate doble Que es individual, eh O sea Claro, sí, sí, sí Pero tengo el Joros paralizado Y abre con intimidación Qué perro Tengo el Joros paralizado Todo, no nada Electric Abre con intimidación Hombre, un Electric Qué conveniente Si tuviera un Sandile Ese Sandile Cómo entra al equipo Solamente Para reírme Y además Mientras tengamos un Sandile No puedes tener un Sandile De loco Tenacidad de Mawzi Clan intimidado Y él tiene tenacidad Y los va a reventar a todos Qué perro Nada, pero está siendo easy, eh Y eso que no estoy ni al 28, tú Me he cargado ya tres Nada, yo fui a curar Tenía el Joros paralizado Al otro a mitad Oedi, oedi Será fácil A nosotros nos van a matar Tres a cada uno Sí, 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 sí Nada, para mí Para lo que sea fácil Para mí es imposible Nada, cuidado Un Jundum, eh Poca broma ¿Dónde está esto? Aquí Uh, me han pillado Me han pillado por el camino Entonces para Tienen un Jundum Sí, sí, sí Tengo que tener cuidado, eh Porque ese Jundum Me está dando un poco de miedo Voy a tirar drenadoras Pero me lo estoy poniendo aquí, eh Vamos para allá Recluta el Team Flare Y recluta el Team Flare Si tuviéramos Scraggy y Croagank Con golpe a roca Nos puede salir un máximo reviro En las rocas Se está haciendo el combate El rival O sea Ha matado dos ya Increíble Ah, que tiene un Jundum Que tiene un Jundum Cambio de banda Ah, no Campo de hierba ¿Qué coño estoy viendo? Claro, yo no tengo tenacidad Shit Ah Paso Voy a meterle unas sorpresas Scraggy De una, tú Eh Colmillo y Inio Se vienen Para esto Retrocede No me lo puedo creer Chavales Ah, que tiene ¿Cómo se llama la habilidad esta Que no te permite retroceder? Que la tiene el Scraggy Foco interno Parece Porque le he Le he hecho No, pero si me ha intimidado Pero si me ha intimidado El Jundum Tiene los colmichos Elementales Tiene colmichos rasos Colmichos fuego Colmichos igneos Sí, cuidado Cuidado, cuidado Voy a intimidar Que el Meowstic El Meowstic de mi compañero Aguanta todo Aguanta todo Scraggy Scraggy siniestro Es que ha metido el reflejo Y aguanta literalmente todo Sí, Scraggy siniestro Siniestro lucha, tío Desde cuando Intimidate Vamos Voz cautivadora Destroza a Scraggy No, tengo un problema De ser Scraggy Manectric Manectric LoL Voz Como reviente el psicogarga De este bicho, tío Increíble Busca cautivadora Por cuatro Qué rico Golpe Manectric Manectric Y Jundum Venga No, no Pero el Manectric Va loco, eh Finta Party No, me mataron a Meowstic Me mataron a Meowstic Que era muy bueno Meowstic Ah, no Ah, ¿el amigo? ¿El del compañero? Sí Uy, que putada Acaba de destrozar al Manectric Está loco, tú El Meowstic Está reventando, eh Y se sube el ataque especial Más aún Madre mía Que no me paralice bien A mí me lo han bajado Con Alarido El Houndoom Tiene un Magri Gran Pokémon, la verdad Magri Gran Pokémon Mejor persona La verdad que yo tengo Uno ahí guardadito En el PC El Meowstic Va loco, tío Porque es que tiene tenacidad El Meowstic Y es que le está bajando Con Alarido Y se lo sube más A ver Es espectacular Psicocarga Venga Magri Hasta luego Que flinché Que flinché Que flinché Que flinché Golpe crítico Alarido Me baja ataque especial Me da igual Me da igual Pega por el lado físico José Aguanta bien Estaba a punto de palmar El Meowstic Lo ha aguantado a dos PS Estamos Vivimos en una simulación Quiladín lo que aguanta Quiladín Puño en trueno Junto un muerto Junto un muerto De locos Qué bien Hidroful Bien Me quedo dos contra uno Perfecto Como me queme Yo también Yo también estoy dos contra uno Como me queme Golpe cabeza Pirotecnia No pasa nada No le quito nada No le quito nada Ah que tiene un Kangaskhan Mi compañero Ah perfecto Ah amigos Lo acabo de sacar Troleo O sea que cuando nos enfrentemos A él Va a tener Un Kangaskhan Un Mega Kangaskhan No te equivoques Un Mega Kangaskhan Mega puño Manectric Ah y echate un Mega Manectric Ganamos XP Bien Lo rápido que es Furfrú Lo rápido que es Lo bueno que es Fondavol tío Furfrú es buenísimo O sea yo soy fan Furfrú con el carro Furfrú con el carro Con el carísimo Lo tengo para rayos Vamos para allá Geo Viene Furfrú Y después viene el resto De mi equipo De locos De locos Oye Tengo una pregunta técnica En algún punto Empezarán a tener legendarios En los gimnasios Si verás tu Verás tu la risa Van a empezar En Amigas Y legendarios Chavales 200 de IQ Cambio al Pokémon Con para rayos De locos Ah amigo Re exagerado Ah aquí hay que elegir fósil Da igual no Porque hacemos ruletita Si hacemos ruletita Opa hoy se viene La ruletita de los fósiles Opa Terminamos el episodio Con ruletita Me sirve Y mañana gimnasio Y mañana gimnasio Me sirve Que miedo Que miedo Que miedo el gimnasio Pues entonces voy a coger El fósil aleta Que me gusta más a Maura Porque es más bonito En serio Hombre a mi tirantrum A mi también A mi tirantrum La verdad que me Yo soy timo Maura Uff Uff Está bien Yo creo que está bien No hay más Hay más fósiles así Sueltos Pone a Dracovic Para mi Por favor Hidreigon Hidreigon era un fósil Mewtwo Mewtwo también Sí, sí, sí Pero poneme a Dracovic Por favor A Dracovic Hoy a quien le toca empezar Hoy a quien le toca empezar Chicos Creo que a mí No, dijimos X y Z Z y X Y luego empecé yo Así que Echo ¿A Echo? Diría que sí Vale, me toca empezar a mí Luego a... Y soy en medio Havix Claro, de locos Luego Evi Bueno Sí, sí, sí Yo hice uno Echo A Maura le encanta Le encanta a Maura Le encanta a Maura A Maura le encanta Le ciro Le ciro Le ciro Tengo una pregunta técnica ¿Podemos repetir? O a Maura ya se queda solo para Echo Se queda para Echo Perfecto Voy a quitarle a la ruleta Porque no Me da ver esta luego Quiero ser Crady A ver, el tipo lucha Es muy común Es que lo malo de la Maura Es que puede ser En cualquier momento Y el acero Es débil a todo Es débil a todo Lamentable El Tirtouga El Tirtouga vale Porque lo tiene Oeddy No No, ya lo tengo No, ese lo puedes quitar Ah, pues se repite Se repite Me podía haber tocado Se repite Se repite Venga Oeddy, vamos para allá Las probabilidades eran Eran diferentes Shedlon Bueno Un poco también Bueno, es mi favorito Bueno, sí Pero el tipo acero Me viene bien ahora Bueno Evolución del 30 Tirtouga afuera Voy buscando Sheldon Nada, probablemente El bueno le toque A Javis de loco Sí El dragón Mega Aerodáctil, tío Mega Aerodáctil Nada, le toca Aerodáctil Yo te juro Yo te juro Le toca Aerodáctil Te juro Pero por mi vida Dejo la serie, te lo juro Es una entre ocho, tío No está tan tan mal Quita el layout tú, loco Sí, sí, lo hizo Perdón, perdón Lo tengo puesto Cranios Cranios Te toco cranios A ver, espera Voy a quitar el layout Ahí está Vale Tira otra vez Te toco cranios Cranios que no es mala O sea Roca puro Esa no vale Claro El de locos El cranios que entra Muy fresco No sé cómo Vamos a ver Rampardos Rampardos va a meter Unas hostias Es muy duro ese bicho Está bien Rampardos va a meter Unos palos tú Vale, chavales Pues hasta aquí El episodio de hoy Menudas capturazas Ese cangas can precioso Aunque ha muerto Me hace gracia Porque menos capturazas Se le sabe Como te digo Estamos como bueno Capturé un paras O sea No sé qué capturazas Pero bueno Yo también, tío Yo un paras también Tengo un full para A ver Increíble Increíble Capturé un sandile Que no me quejo Así que No, no te puedes quejar Eso del que Del que se puede quejar Así que nada más Dejad un super like De compito Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nada Que dejéis comentarios También para el sorteito Y pasad por los canales De Javixito Y Oedisito De locos Oedisito Oedipito Yo creo que ya, ¿no? ¿Algo que decir? Eh, que dejen Que se suscriban a nuestros canales Dejen un like Y tienen sorteo aquí Y Z No me lo procuro De locos Y mañana en el gimnasio Vamos a morir Perfecto Chao Sí, efectivamente Chao Chao Chao